Hola amigos, bienvenidos al canal del antojo. Hoy vamos a hacer un guisado lleno de proteínas con muchísimo sabor. Y lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer nuestras manitas de puerco. Y aquí tengo las manitas. Les recomiendo que la pongan en una olla express porque son muy duritas de cocinar. Y entonces aproximadamente se lleva como dos horas dependiendo de su olla express. Ya tenemos aquí nuestras manitas. Y le vamos a poner un trozo de cebolla, unos ajos y sal. Con esto vamos a empezar. En esta otra olla vamos a poner nuestras costillas y falda. A mí me gusta comprar costillita con falda. Miren, está nuestra costilla y aquí está la falda. Huesito y carne, las dos cosas. Aquí vamos a poner, es un kilo de carne de puerco. Y también le vamos a agregar su trozo de cebolla, sus ajos y su sal. Y aquí la vamos a dejar aproximadamente unos 40 minutos. Mientras están cociéndose nuestras proteínas, vamos a picar el tomate en cubitos. Lo más delgadito que puedan, hagan estas rodajas con cuidadito. Y luego lo que hago es poner así, le hago en unas, para que queden así muy en cubitos. Ya piqué la cebolla, también el ajo, también en cubitos, así de esta forma. Y vamos a ponerla en nuestro recipiente. Aproximadamente son 600 gramos de tomate verde o tomatillo, como lo conocen en muchos lados. Fueron una cebolla como de 250 gramos y 4 ajos. Ya está cocida nuestra carne. Y ahora lo que vamos a hacer, que en una olla o en esta cazuela que está muy bonita, le vamos a agregar aceite. Y aquí vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Vamos a agregar todo junto, la cebolla y el ajo. Vamos a dejar que sude y que cambie de tono. Ya sudó nuestra cebolla, ya está lista, ya cambió de tono. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la carne para que se sofría aquí. Recuerden, es un kilo de carne. Guarden el caldito por si se llega a necesitar más adelante. Miren, ya se doró la carne, también la cebollita. Seguí haciendo así huequitos para poner la carne y se quedara pegadito al fondo de la cazuela para lograr estos doraditos. Y ahora ya que está así, que ya vieron que ya sudó bastante la cebolla. Ya está nuestra carne. Le vamos a agregar nuestro tomate. Ahora vamos a dejarlo aquí unos minutitos. Pero antes, vamos a agregarle un poquito de sal. Recuerden que ya tiene sal su carne. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Dos hojitas de hierbas de olor. Y ahorita le seguimos. Ya está sazonado nuestro tomate. Y ahora le vamos a agregar unos chiles chipotles. Que los dejé remojando. Son tres chiles chipotles grandes. Vamos a agregarle un poco de caldo de la carne. Verdad que ya se les está antojando. Huele riquisísimo. Vamos a agregarle otro poquito. Y ahorita vamos a ir a destapar nuestras manitas. Así. Ya le saqué la presión. Y ahorita que se enfrió un poquito, vamos y le agregamos nuestras manitas de puerco. Ahora vamos a agregarle las manitas. Si las quieren ustedes en trozos más pequeños, sí pídenselo a su carnicero. Porque es muy difícil de que lo puedan ustedes cortar. Aproximadamente estuvo en dos horas cocidas las manitas en olla exprés. Vamos a dejar unos diez minutitos que se mezclen los sabores. Vamos a hacer una deliciosa sopa de habas. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiar las habas quitándole esas cascaritas que ven. Y cualquier cosa que no sea un haba. Las ponemos a remojar por unas cuatro horas con agua. Y aquí vamos a estar usando medio kilo de habas. Después en la olla de presión donde vamos a cocinar todo esto. Vamos a poner aceite y agregamos un poco de cebolla, algo picado. Una buena porción de tocino. Todo cortado finamente y lo sofreímos. Ya que esté bien sofrito, le ponemos jitomate picado en cuadritos. Y lo dejamos un par de minutos. Le vamos a agregar dos cucharadas de puré de tomate. Y checamos nuestras habas. Y vemos que estén bien y limpias. Las secamos y las agregamos con nuestro sofrito. Le vamos a agregar litro y medio de agua, una cucharadita de sal, una rama de cilantro. Y lo dejamos en la olla de presión por unos 50 minutos. Ya está nuestro guiso. Y ahora lo que le vamos a agregar en la parte de arriba son estas habas. Que ya les enseñé cómo hacerlas. Claro, estas habas las dejé en menos cocimiento. Para que salieran las habas más completas. Les voy a poner el link para que vean cómo cocimos las habas. Este guiso me lo enseñó una amiga española que tengo. De verdad que sabe exquisito. Hacen sus habas como están en la receta que van a ver. Y luego le van a agregar aquí arribita la cantidad de habas que quieran. Porque le va a fascinar a su familia. Vámonos a emplatar. Para darle más sabor vamos a agregarle cilantro. Y color también. Un poquito. Listo. Vamos a servir. Vamos a ponerle su manita de puerco. Y le vamos a agregar también un pedazo de carne. La salsa. Vamos a ver ya lo de salsa. Con sus habas. Qué rico. Espero que les haya gustado este platillo. Suscríbanse. Denle like. Y acompáñenlo con un arroz blanco. Con nuestra salsa que no puede fallar. Y nuestros frijoles con tortillas. Nos vemos a la próxima.